En el Vaticano el Papa Francisco pidió que cese la violencia en Ucrania y rezó por las víctimas, por sus familiares y por los heridos. Instó a todas las partes en conflicto para que cese cualquier tipo de acción violenta y se busque la paz. En el Vaticano el Papa Francisco pidió que cese cualquier tipo de acción violenta y se busque la concordia y la paz en el país. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.